En Ciudad Autónoma de Buenos Aires han venido representaciones de pueblos ancestrales que habitan en Jujuy, en Tilcán, que están siendo avasallados y avasalladas con una constitución provincial inconsulta y violatoria de muchos acuerdos previos y específicamente con pueblos originarios, que va contra muchos otros derechos como el derecho a la protesta y a la libre expresión. Entonces queríamos proponer el Balón del Orgullo como una manera el 4 de noviembre a las 13 horas en Plaza Lavalle de hacer un abrazo de las dos luchas, de la lucha TT, ND, LGDQ+, con nuestros pueblos ancestrales.